Con rostro amargo, llegó este miércoles al tribunal el padre del joven que fue torturado y asesinado por varios expolicías en Tailandia, que ahora han sido condenados a cadena perpetua por el crimen. Un tribunal especial que juzga casos de corrupción en Bangkok declaró culpables el exjefe de la policía tailandés, Tisitan Utapanon, conocido como Joe Ferrari, y cinco de sus ayudantes. El entonces coronel detuvo al joven el pasado agosto y lo torturó junto a sus ayudantes para exigirle un soborno de 61.000 dólares. Los agentes usaron varias bolsas de plástico para provocarle la asfixia al detenido, lo que causó su muerte, pero en un informe declararon que falleció debido a una sobredosis de droga. Sin embargo, la tortura fue capturada por una cámara de seguridad y el vídeo fue difundido en las redes sociales y enviado a un abogado que denunció los hechos. El padre de la víctima aseguró a la salida del tribunal que estaba satisfecho con la sentencia y que pediera una mayor compensación en otro juicio judicial.